Para escribir estos versos El compa Enrique Gutiérrez, un amigo muy sincero Le gusta vestirse bien, nunca le falta el dinero Lo ven pasearse en Tijuana, de botas y de sombrero Él busca tomar bucana, pisonera para randear A las pulgas no el rodeo, seguidos los ven llegar Compa Miguel y el abuelo, siempre lo han de acompañar Andale compa retón, quístele la capota a la blazer Vámonos a la refusión, a oír el corrido de los paisanos O si no, la Juana Chismón Son los hermanos Gutiérrez Alegres y parranderos Les gusta trabajar mucho Para ganarse el dinero Que los enseñosos padres Lo recuerdan con espero El compa Enrique y Miguel Y también el compa abuelo Son amigos del tesoro Lo digo con mucho esmer Son los hermanos Gutiérrez Amigos y muy sinceros Aquí termina el corrido Aquí termina el corrido De estos tres grandes hermanos Y el lunes lo traerán El hoyo que es los paisanos No faltan a trabajar Ni crudos ni de velados No faltan a trabajar No faltan a trabajar Pero no faltan a trabajar